El cuaseo Mil Sonrisas, el doctor Tamashiro, es una manera en que la ciudad reconoce y agradece el programa Mil Sonrisas, que es la operación del labio de polines para dar el hilo, que lleva 18 años operando aquí en Juárez, y que un pionero de este programa fue el doctor Tamashiro, precisamente, él es de Ensenada, de origen japonés, y trajo a Juárez este programa, que ha venido año tras año, campaña tras campaña, ha operado cientos de niños, y bueno, pues queremos de esta manera homenajearlo, se va a hacer una ceremonia en la que se le va a entregar un reconocimiento en la Escuela Superior de Enfermería de FEMAP, y posteriormente, pues ahí tendremos una celebración. En el Paseo Mil Sonrisas, precisamente, se busca identificar en este sector de la ciudad, y enfrente precisamente de FEMAP, esa labor social que a través del Club Otra de Juárez Paso del Norte se hace con el programa Mil Sonrisas. Y queremos vestirlo también con figuras que dibujen una sonrisa y que la gente que ande por ahí vea objetos inanimados, pero sonrientes, que los humanizan. Así es, son unas figuras muy sencillas, que ya en su oportunidad iremos poniendo para identificar también a los otros personajes que han estado participando en nuestro programa. Es el camellón de la Rivas Guillén, entre la calle Colón y David Herrera. Realmente es un tramo corto, son 170 metros. Es un paseo corto, pero queremos que sea muy simbólico aquí en el centro de la ciudad. Próximo viernes, 3 de junio, a las 5 de la tarde, ahí los esperamos, nos dará mucho gusto.